SENTEMONOS A PENSAR La vida de continuar Fingiendo amor donde no hay Y fingiendo una sinceridad Es cierto, se debe admitir Que el mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo todito Quedo olvidado, olvidado es Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Háblame mi amor Mi vida mía te diré Mi desengaño Pero recuerdo que dijiste que me querías Que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido Que fuera mentira tuya Mentira tuya En la montaña de sorte En la montaña de sorte Por Yaracuy En Venezuela María Líonza De un milagrito Y un ramo En flores de Guayabal Un ramo de flores De flores blancas A la pureza De tu montaña María Líonza De un milagrito Y un ramo En flores de Guayabal A toda la gente de los cerritos De allá en Caracas Protégela Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tuve ¡Oyeme! Ahora sí vas a llorar ¡Oye, mira! Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás En esta Navidad Llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Y así te darás de cuenta Y así te darás de cuenta Te darás de cuenta a mí Y así te darás de cuenta Gracias.